Dos locales de expendio de comida del centro de la ciudad fueron clausurados y sancionados por la subgerencia de comercialización de la comuna Tumbesina. Esto debido a que hace algunas semanas en un operativo se les detectó que no brindaban las medidas de salubridad e higiene adecuadas para los comensales. Nosotros hemos hecho hace 20 días un operativo conjuntamente con el fiscal de prevención del delito y con gente de direza y comercialización de la municipalidad de Tumbes. Entonces hemos hecho un operativo donde estos locales no han contado con los medios de salubridad adecuados para el consumo humano. Los locales clausurados fueron los gustitos, el mismo que se les sancionó con el 30% de una unidad impositiva tributaria, mientras que el chifa Fuyu con el 100% y el cierre temporal de sus locales por un espacio de cinco días. Estos operativos de inspección y prevención sanitaria a restaurantes continuarán a fin de garantizar la salud de los consumidores. Los locales vamos a seguir inspeccionando, estamos en conversaciones con el fiscal, vamos a hacer las pollerías de cada cummes, ya que es el consumo de los cummesinos más habitual, entonces vamos a ver en qué condiciones nos están laborando. Como se recuerda, hace 20 días se realizó un operativo de salubridad conjuntamente con el fiscal de prevención del delito, personal de direza y comercialización de la municipalidad provincial, donde muchos de estos locales no contaban con los medios de salubridad necesarios.